Antes que nada, felicitaciones a todos los que en lo que es Pellegrini y en la zona ya han confiado en nosotros y están disfrutando ya de su cero kilómetro es más, venir a entregar los papeles de la finalización de pago de su cero kilómetro para nosotros es realmente muy bueno y nos llena de orgullo así que bueno, a todos ellos, a todos los que ya tienen su cero kilómetro lo han terminado pagar y lo están disfrutando, felicitaciones venimos cada vez que venimos para acá, venimos con muy buenas noticias hoy lo que vamos a traer son carpetas preaprobadas donde el cliente no va a tener lo que es gasto de contratos no va a tener lo que es una suscripción a pagar va a arrancar directamente con lo que es cuota vehículo y una entrega inmediata, sin sorteos, sin licitaciones, sin hablar de suerte Christian dentro de lo que son 30 días, con un vehículo usado o un dinero que cubra para un 208 un valor de 175 mil pesos eso es para un 208 195 mil pesos para una 2008 que son hoy nuestros autos más vendidos la partner es el mismo monto así que voy a decir cualquier vehículo hoy más o menos está rondando esos montos y después vas a tener cuotas fijas y en pesos Christian de 8.600 pesos por mes para el 208 y una cuota de 9.500 pesos para la 2008 eso quiere decir que hoy nuestras entregas y nuestras financiaciones lo que más apuntamos es que el vehículo esté en la calle lo que más queremos es directamente desde Peugeot Argentina es tratar de que el vehículo esté en la calle lo más rápido posible por eso se le asigna al cliente un sistema llave por llave para que en el transcurso de días con la integración de su vehículo pueda ir al cero kilómetros sin ir a sorteos, sin ir a licitaciones sin hacerlo sentar al frente del televisor viendo los numeritos de la quiniela a ver si ganaron o no ganaron su auto no, acá pisamos sobre los euros ¿por qué Peugeot Argentina? ¿por qué fábrica? al hablar directamente de fábrica y sin intermediarios en el medio Christian, hablamos de que el monto de entrega para el retiro es mucho menor las cuotas son mucho menor tenés una entrega inmediata del mismo modo por eso, manda un mensajito consultame, no te quedes con las dudas el numerito es el que aparece en pantalla 353-401-7601 es muy fácil el numerito y es con el que siempre venimos trabajando 353-401-7601 me mandas un mensaje una llamada y te perdí nos ponemos en contacto me da así si te sirve o no te sirven estas carpetas y arrancas directamente el mes que viene ya a lo que es pagar la primer cuota de tu auto y ya lo podés tener en tu domicilio si querés retirarlo si me llamás y me decís Marcos no llego a los 175 mil pesos o mi vehículo usado no cubre ese monto para retirar el auto pero me interesa llego a pagar la cuota ¿cómo puedo hacer? perfecto van a decís tengo un auto de 150 bueno, con 4 cuotas pagas retirás el auto de la misma forma bien van a decís Marcos, tengo un auto que vale 100 mil pesos perfecto para enero tenés el auto en tu casa para febrero tenés el auto en tu casa cada cuota que vos vayas pagando vas achicando el capital de entrega hasta incluso dentro de estas carpetas la posibilidad de retiro sin dinero en lo que es cuota 24 vos decís ¿cómo es? retiro el auto sin hacer ningún tipo de integración en cuota 24 bien vas a retirar el auto sin entregar absolutamente nada solamente con la trayectoria de las 24 cuotas pagas eso te da la posibilidad de proyectar para vos decir bueno, salto de mi moto sin entregarla a un vehículo 208, 0 kilómetros o una partner si así lo quieren para empezar a trabajar por eso hoy lo que queremos es que el vehículo esté en la calle ¿quién tiene en el capital para retirarlo? y llegan a pagar la cuota la pregunta del millón Cristian acá es ¿querés el auto? si querés el auto porque lo vas a tener en días solamente hay que patentarlo y sacarlo a la calle el numerito es el que está en pantalla 3534-017601 manda su mensajito una llamadita ahí ya van a estar saliendo lo que son fotos de nuestras entregas, clientes que han confiado nosotros ¿bien? ¿para qué? para que puedan llegar a sus 0 kilómetros de una manera confiable de una empresa líder en el mercado de años de trayectoria y de que por ahí por un motivo de privacidad no vamos a dar los nombres de nuestros clientes al aire pero si me llamas me decís Marco ¿a quién le entregaste acá en Pellegrini en el Trevol? te doy todos los nombres porque los tengo en la lista y los voy a visitar cada vez que vengo ¿bien? por eso es que me mandes un mensaje que no te quedes con las dudas ¿por qué? porque tenés la posibilidad de un retiro inmediato con tu vehículo usado con una cuota fija y en pesos sin tener que arrancar pagando gastos de contrato suscripciones ni nada de eso y decir por ahí el que no tiene el capital ya proyectar para un retiro del año que viene entonces tenemos las dos opciones nos estábamos olvidando de una gran parte de la sociedad que no tiene un vehículo usado para retiro inmediato entonces le podemos dar esa posibilidad de que cada cuota que pague retire el auto de la misma forma del que tiene un capital por eso es que me mandes un mensajito llámame consultame no te quedes con las dudas estoy justamente acá para eso para traerte tu 208 cero kilómetro tu partner tu partner patagónica tu 2008 tu 308 tu 408 de una manera realmente muy cómoda y muy accesible con una cuota de 8500 pesos por mes 9500 por una 2008 así que mandame un mensajito no te quedes con las dudas el numerito es el que está en pantalla 3534-017601 bien mandas un mensaje un whatsapp una llamadita perdida nos ponemos en contacto y me decís me sirve si me sirve directamente gasto de contrato cero el mes que viene arrancas con la primer cuota del auto y ya puedes tener tu 208 tu partner tu 2008 o el vehículo que quieras de la gama Peugeot porque somos agentes oficiales ya lo puedes tener en tu domicilio aprovechas lo que vos hace un año dos años tres años cuatro años atrás hayas pagado bien para que no tengas que volver a iniciar todo de cero y podamos reutilizar eso que vos pagaste entonces si vos en algún momento estuviste pagando un plan con Peugeot Argentina llámame consultame mandame un mensajito porque podemos utilizar o puedo hacerte incluso la devolución de ese dinero si vos así lo quisieras me decís Marco yo pagué tanto dinero ¿lo puedo usar para el retiro del auto? si lo podés usar para el retiro del auto Marco ese dinero está en Peugeot Argentina ¿cómo se hace con la devolución? puedo gestionar también la devolución del dinero en efectivo por eso es que me llames que me consultes no te quedes con las dudas si tuviste algún plan manda un mensajito lo aplicamos al retiro de un auto o lo aplicamos al pago en efectivo y si vas a decir quiero renovar mi unidad podemos tomar tu sábado en sistema llave por llave y vas a tener cuotas de 8.500 o 9.500 pesos siempre hablando fijos y en pesos para que hoy duermas tranquilo como nosotros decimos sabiendo de que no te va a pasar como con otras marcas que hoy te llega un monte y el mes que viene te llega otro ¿bien? así que no se queden con las dudas chicos estoy para acá estoy en esto estoy para aclarar todas sus dudas y para solucionar todos sus problemas mandenme un mensajito 353-401-7601 nos ponemos en contacto y como siempre digo entre mate y mate te traigo tu Peugeot 0 km a Pelegrini o cualquier parte de la región de la que me estén llamando me estén comunicando para que podamos cumplir el sueño del Peugeot 0 km para que lo tengan en la familia y ya lo disfruten por ver el sueño